Somos la Troya Porque seguimos creando éxitos En nuestro segundo volumen ¡Alzate la Troya! ¡Como dijo la Troya otra vez! A las cuatro de Chavito A las seis las noticias A las diez de Chapulín A las doce changaditos A las cuatro de Chavito A las seis las noticias A las diez de Chapulín A las doce changaditos Ay, 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 ay A las doce changaditos Ay, 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 ay Amaneciendo un, dos, tres Ay, 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 ay A las doce changaditos Ay, 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 ay Amaneciendo un, dos, tres Solteritos, solteritos, solteritos de la calle Cazados, cazaditos, cazados de la casa Solteritos, solteritos, solteritos de la calle Cazados, cazaditos, cazados de la casa Ay, 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 solteritos de la calle Ay, 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 cazados de la casa Ay, 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 solteritos de la calle Ay, 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 cazados de la casa Oye Vinicio, ¿por qué ya no son esos pobres de la Troya? A beber una cerveza Fernando, es que mi mujer no me deja Me tiene pisao y muy maltratao ¿Qué haces aquí, forma odioso? Venga, al de la casa a cuidar a los guaguas Ay, 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 solo con los vagos de tus amigotes Ay, 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 aguanta Ay, 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 ay A las cuatro, el Chavito A las seis, las noticias A las diez de chapulín, a las doce changaditos A las cuatro de chavito, a las seis de noticias A las diez de chapulín, a las doce changaditos Ay, 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 a las doce changaditos Ay, 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 amaneciendo un, dos, tres Ay, 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 a las doce changaditos Ay, 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 amaneciendo un, dos, tres Solteritos, solteritos, solteritos de la calle